Vamos al móvil. Vamos al móvil, ahí está Julio Klopenburg, le vamos a dar la bienvenida. Buenos días Julio, ¿estás en la Municipalidad? ¿Cómo estamos para este jueves? Muy bien, muchísimas gracias, estamos en la Municipalidad de Córdoba, Palacio 6 de Julio, donde a esta hora la actividad comienza normalmente. Pero sabemos que hay otros estamentos de la Municipalidad que por las asambleas anunciadas por el SUEM, a esta hora ya no están trabajando. Vamos a profundizar la información con Damián Bici, quien es responsable de prensa del SUEM. Bueno, Bici, ¿cuál es la situación a esta hora? ¿Dónde los vecinos cordobeses no van a encontrar atención municipal? Y en lo que es los CPC, los dispensarios, los hospitales municipales, los jardines maternales, policía de tránsito, las áreas operativas, van a estar las primeras horas de cada uno de los turnos. Y en el caso de las áreas administrativas, que incluye el Palacio Municipal y las áreas de ambiente, como el Jardín Botánico, la Universidad del Ambiente, empieza en la asamblea de las 10 hasta las 12 horas. En el caso de los CPC, si ya han arrancado temprano con asambleas, ¿son dos horas y van a volver a atender al público a las 9 de la mañana? A las 10, a las 10 comienza, porque la asamblea comienza a las 8, en los CPC hasta la hora 10. Es dos horas por noche, tanto en el día de hoy como el día de mañana. Hemos visto algunos empleos municipales que dicen no haber conocido de esta iniciativa, al menos de que hoy comenzaba un plan de lucha, reclamando una parita. Claro, se decidió en la tarde de ayer, donde allí no hubo acuerdo con las reuniones paritarias, se decidió declarar el estado de alerta y las asamblea dos horas por turno, y hacer una asamblea general para el día martes. Por eso los compañeros delegados hoy están informando en qué consistió y el fracaso de las reuniones de las paritarias, para empezar ya a entablar un plan de lucha, pero de todas maneras, muchos delegados plantearon con dureza esta situación y están dispuestos a ir a una lucha larga. Bien, ¿lucha larga que puede llegar a implicar en el corto plazo un paro? No se descarta nada, pero de todas maneras, hoy si usted va a un CPC o a un hospital, ya la actividad está virtualmente, no hay atención, solamente las guardias mínimas, y el martes que va a ser la asamblea general, seguramente va a ser un parate más profundo. Bien, entonces, como para que le aclaremos a los ciudadanos cordobeses, ¿a partir de las 10 de la mañana y hasta qué hora no va a haber actividad aquí en el Palacio 6 de Julio? Las asambleas son de 10 a 12, después del mediodía la actividad es normal, tanto el día de hoy como el día de mañana. Y en el caso de los CPC y áreas descentralizadas, ¿a esta hora no van a encontrar atención? No van a encontrar atención, así como tampoco la van a encontrar a esta hora del día de mañana. ¿Lo que están pidiendo en cuanto a porcentaje para el primer semestre es? Bueno, lo que nosotros solicitamos, de acuerdo a los índices de distintas provincias y el índice nacional es aproximadamente un 15% para el primer semestre, que es lo que creemos, de acuerdo a lo que ha transcurrido, los tres meses que ha transcurrido y la proyección de cómo se viene hasta el 30 de junio, creemos que es lo justo. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, Damián Bici en vivo aquí en el móvil de Crónica Matinal. Nos vamos a asomar aquí a las ventanillas de la municipalidad. Planta baja, esto es planta baja del Palacio 6 de Julio. La tensión es normal. Por lo que estamos viendo ya están abiertas las ventanillas. Recordamos que se van a cerrar a partir de las 10 de la mañana, momento en el que va a comenzar aquí en el Palacio 6 de Julio la asamblea convocada por el SOEM comienza el plan de lucha en demanda de un aumento de salarios del 15% para el primer semestre en lo que hace el salario de los empleados municipales. Ustedes en estudios.